Bueno, estuvieron votando en Telemundo PR.com, hoy hicimos récord, entraron por votación 6200 y pico de votaciones, rompimos los récords en Telemundo. ¡Wow! Gracias a la otra buena gente de Nuki BC Institute y todas esas personas votaron por ustedes. Así pero, el ganador de todos, con un 50% de llamadas, el ganador lo es de los 200 dólares, ¡Isaí con mi primer amor! ¡Isaí! 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 ¡Qué bueno! ¡Muchas felicidades! Gracias, gracias, gracias. ¡Tiene los 200 dólares gracias a Nuki BC Institute! ¡Felicidades y gracias al público por haber votado con nosotros! En este momento, lo que ustedes quieran, ¡el grandote rookie por 200 dólares! ¡Vale! ¡Qué rayos! Esto sí que es tan grandote. Pero antes los quiero invitar, este domingo voy a estar con los muchachos de Grupo Manía. Mira, en el rancho original en Guabate, un montón de orquesta con el Tocaíto Challenge. Este domingo voy a estar con Grupo Manía en el rancho original, el Día de los Padres. Y en este momento, nos vamos por 200 dólares. Tengo por aquí a... Carlitos. Carlitos, y no Colón, ¿verdad? Carlitos nada más. Ok. Y por aquí tenemos a Julio. A Julio de Cagua. Julio de Cagua. Mira lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a hacer piedra, papel y tijera, a ver quién va adentro y quién va afuera. ¿Está bien? Venga para acá, mi amigo. ¿Usted ha jugado piedra, papel y tijera alguna vez? No. Esto está malo. Carlitos, ¿tú has jugado piedra, papel y tijera? Sí. Vamos a jugar mejor una moneda porque... Julio me dijo que... Julio me dijo que no sabía. ¿Qué tú vas? ¿Cara o Cruz? Cara, tú vas cara. Vamos allá. Y esto es... Cruz. Cruz. Eso significa que, mi amigo, usted venga para acá. Usted venga para aquí. Y entonces, Carlitos, venga para acá. Carlitos, venga para acá. Usted, Carlos, usted va a tener que sacar a Julio de ahí. Si usted logra sacar a Julio de ahí, usted se lleva los 200 dólares. Vean. ¿Está listo? Sí. Muy bien. Julio, vamos a ponernos la soga. Vamos a ponernos la soga rápidamente. Señoras y señores, es grandote. Finito vuelve. Ya está casi, casi curado, pero está por ahí. El grandote rookie dando la oportunidad. Vamos a ver, mi amigo. Va a tener 10 segundos para sacar a Julio del cuadro. Carlitos, mañana la muralla por mil dólares en efectivo. Carlitos, vas a tener 10 segundos para sacar a Julio del cuadro. Si tú sacas a Julio del cuadro, tú te llevas los 200 dólares. Pero, Julio, si tú logras quedarte dentro del cuadro, tú te llevas los 200 dólares. Si te quedas ahí, te llevaste los 200 dólares tú. Si Carlitos te saca del cuadro, él se lleva los 200 dólares en efectivo. Recuerda que mañana viene la muralla. El juego de la muralla por mil dólares en efectivo. Carlitos se ha quitado los zapatos. Carlitos dice que le resbalaba los zapatos. Se ha quitado los zapatos. Se pone ahí los guantes. Carlitos, vamos a tener 10 segundos. Julio, ¿en qué tú trabajas? Mecánica. Tú eres mecánico. ¿Y Carlitos, en qué tú trabajas? Eh, handyman. Tú eres handyman. O sea, que los dos trabajos son fuertes. Carlitos, ¿con quién tú andas? Con... ¿Eso que están ahí? Mi amiga, mi hijo. ¿Con tu amiga? Y mi hijo. ¿Y tu hijo, tu amiga con privilegio o sin privilegio? Ah, sin privilegio. Ah, sin privilegio, muy bien. ¿Y Julio, con quién tú andas? Con los nenes y los tres nenes. ¿Y 200 pesos en efectivo, son buenos? Seguro que sí. Mmm. Carlitos dice que te va a sacar. Se ha quitado los tenis, se ha quitado las medias. Julio dice que no lo van a sacar de ahí. Julio, si él no te saca de aquí, los chavos son tuyos. El dinero es para ti. Si, Carlitos, tú logras sacar a Julio del cuadro, son los 200 dólares para ti. Buscamos por aquí rápidamente. Vamos a tener 10 segundos en pantalla. Estamos listos. ¿Quiénes están por ahí? Esos nenes. ¿Quiénes son? ¿Los hijos de quién? De Julio. Esos son tus nenes. ¿Cuántos hijos tú tienes? Los dos pequeños y una grande que está por ahí. Si papá gana, ustedes vienen para acá corriendo. ¿Está bien? Carlitos, si tú ganas, que venga la amiga tuya sin privilegio para acá. ¿Está bien? ¿Dónde está la amiga sin privilegio? Señáleme, la amiga sin privilegio. Que venga la amiga sin privilegio. Anda, la amiga sin privilegio, anda. Mira, nena, que no hemos pagado el seguro todavía. Ok. Estamos listos. 10 segundos. En 3, 2, 1, ¡lo fuimos! ¡Se fue! ¡Se lo llevó Carlitos! ¡Carlitos! La amiga sin privilegio. La amiga sin privilegio. ¡Que venga el nene! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Abrazan a su papá que hizo excelente trabajo! ¡Abrazan a su papá! ¡Este Puerto Rico gana! ¡Por ahí viene la Reina del Sur! ¡Carlitos, felicidades! ¡Nos vemos mañana! ¡Dios me lo bendiga a todos! ¡Público!